La Dran Sancho, señal que cabalgamos. Una vieja frase que desde hace años, bueno, a través de la literatura, se ha impuesto precisamente en todo el habla español. Pero haciendo mención precisamente por lo que está sucediendo en nuestro distrito, parece que el estimado, decía un conocido Facundo López, debe estar haciendo mucho ruido. Y cuando el río suena, bueno, agua trae, también dice un viejo refrán. Significa para muchos que quizás esté en el camino correcto, según las variables que se toma en cuenta desde lo político e incluso desde lo institucional. Ayer algún fanático de López decía que siga así, que siga así. El motivo, el motivo era por los medios, distintos medios, que hacían mención que por los, bueno, por la cantidad de esfuerzos realizados por el intendente en la campaña, en la campaña electoral para acercarse a Cambiemos, y que había chocado en pleno con las intenciones de María Eugenia Vidal, y que evidentemente, según las versiones periodísticas, y como toda versión es, como consecuencia de que, de estos dos dichos, ladran Sancho y algo debe estar sucediendo, mucho ruido. Y como evidentemente las pautas tienen su valor, pues el valor radica en hacer mención exclusivamente a que no es aceptado, y vaya a saber de qué, pero ya prevén la llegada de López, quizás acercándose a la gobernadora. Esta es la duda. Y la duda surge, porque en vida del mismo Jerónimo Venegas, se hizo un gran acto en el consorcio de gestión de puerto, que en uno de los actos principales que se han producido en nuestra ciudad, desde el año 2016, que fue precisamente en dicho año, donde se produjo esta verdadera situación, la que les voy a relatar. La gobernadora llegó, como es habitual, en avión a el aeródromo local. Por supuesto esperaba una combi, los autos oficiales, y cuando uno dice oficiales del puerto, estaban todos. Esa fue la foto donde estaban todos. Y por supuesto, como era un acto formal, si usted quiere, institucional, la llegada, el arribo al distrito, en este caso de Necochea, de la gobernadora, también estaba el intendente y varios funcionarios. Lo llamativo fue que apenas bajaron la escalinata del avión, tuvieron una reunión ahí en el hall de entrada del aeródromo, y la gobernadora invita al intendente a ser parte de la comitiva en esa combi, contratada a tal efecto. La particularidad ese día es que la gobernadora trajo o la acompañaba su hija mayor. En esa oportunidad subieron en la combi los principales dirigentes. Por supuesto, estaba Jerónimo Venegas, estaba el presidente del consorcio de Puerto Quequén, Arturo Rojas, estaba el diputado Rago, estaba el diputado Martín Domínguez Yelpo, estaba el presidente del consejo liberante, Pablo Agüed, por supuesto el intendente, a invitación de la gobernadora, su hija y la misma gobernadora. Por supuesto, fue un recorrido y charlas informales, cómo estaba sucediendo, cómo iba todo, le dice la gobernadora y el intendente, quiero ver el inicio de las obras de la 554. Inicio de las obras de la 554. Recordemos que el año pasado, perdón, este año fue donde se finalizó la misma. Y esta fue la realidad por la que se llevó a cabo, bueno, ni más ni menos, en haciendo mención a lo que sucedía precisamente en todas estas realidades. Fueron al puerto, al consorcio, hubo un acto nacional, muy poco de provincial. Estaba Dietrich, transporte de la nación, se hicieron menciones a las inversiones, año 2016, el dragado, el dragado y sacar los cascos hundidos, cosa que no ha sucedido. Sí, la reparación del acceso a puerto a través de circunvalación, la avenida Almirante Brown, todo lo que hace al puente Tarabureli, aún hoy está punto a finalizarse. El recapado y reparación de todas las planchuelas de hormigón, de lo que hace a la circunvalación y acceso al puerto Quequén. Más, todo o casi toda la obra destinada a la margen de Quequén o a la ciudad o pueblo de Quequén, si usted quiere. También incluía en ese momento el asfaltado de la calle 63 de 10 a 2 que separa los límites del municipio, haciendo mención precisamente al puerto y el acceso directo a la escollera, cosa que hoy esa importante arteria, la calle 63, tiene doble mano, sería el acceso a la escollera real ya que al puerto ya no se lo puede visitar como antes. Bueno, usted ya sabe, está limitado el acceso. Cuando se vuelven hacia el recorrido que después terminaría con destino al aeródromo y la salida de la gobernadora del distrito de Necochea, previo a ello, y según fuentes que me dijeron personalmente, 10.30 va a estar en 554 y 521. Es más, vecinos que querían entregarle un petitorio a la gobernadora, me preguntaban si yo tenía, en lo personal, si yo tenía algún dato preciso. Y le dije, mire, 10.30 horas va a estar en 554 y 521. Y sabe que a las 10.30 horas la gobernadora estuvo en 554 y 521. Es más, estos vecinos pudieron hablar, pudieron decirle el problema medioambiental, si usted quiere, de la zona puerto o los vecinos que viven cercanos al puerto, la polución ambiental, el polvillo, etcétera, etcétera. Y le entregaron en mano un petitorio, un pedido formal sobre todo esto, la mayor participación de la OPDES en el distrito para mitigar, por ejemplo, el polvillo. Bueno, si usted después sabe que todo esto de alguna manera se hizo. Porque la gobernadora se llevó el petitorio, porque entregó a su secretario esta situación. Y esta gente que gracias al horario que le dije y que pudieron entregar al petitorio me llamaron y me dijeron che, sorprendentemente para nosotros de la combi, es decir, del vehículo que trae la gobernadora bajaron solamente ya que no había nadie más, la gobernadora, su hija, el intendente Venegas y Martín Domínguez Schelpo. Cinco. Habían quedado fuera del circuito Arturo Rojas, Pablo Agüez, el arquitecto Rago y algún que otro que previo a las partidas hacia la 554 se había bajado. La versión precisa es que en el trayecto del puerto a la 554 y luego al aeródromo en tres oportunidades la gobernadora le preguntó bueno, cuál es la obra que falta, el tema de la alcaidía, el de generar un lugar para la alcaidía, que la alcaidía sean de 100 personas, no porque van a ser de 300, las discusiones en el buen sentido de la palabra entre la gobernadora y el intendente sobre este aspecto. Y pasó algo más, dice la gobernadora pero usted quiere todo, Facundo, ¿cuándo se pasa Cambiemos? año 2016, se rió Facundo López según la versión del testigo, por supuesto que siguió. En un momento pobre Venegas dice María Eugenia me gustaría que conozcas termas del campo. La gobernadora dijo Momo voy a ir en algún momento pero estos no son los tiempos, ¿sabe qué? tengo que recorrer 135 municipios, tengo que estar con los intendentes y si fuera necesario estar con la gente como acaba de suceder ahora que me alcancen los reclamos, las situaciones, saber lo que le pasa a la gente. Ya vendrán tiempos para el descanso. Facundo le dice la gobernadora la 554 bueno está iniciada o sea que te estamos mandando fondos ¿qué otra más? La avenida 10 que habrá que empezar todos los trámites año 2016 ¿cuándo te pasas así te mando más fondos? porque en realidad no sos de Cambiemos y sin embargo te estoy mandando demasiado fondos riéndose segunda vez dicen que la cara del pobre Jerónimo Venegas era de sorpresa Martín Domínguez Yelpo el diputado estaba mucho más que sorprendido más bien callado la niña le pidió permiso mejor dicho la gobernadora al chofer y le pidió permiso para sentarse adelante e ir conociendo mientras iba por el recorrido lo que fue quequén parte de Necochía entraron por el puente colgante no hicieron la circunvalación como al principio y se dirigieron al aeródromo las últimas palabras año 2016 de la gobernadora a Facundo López fue bueno póngase a pensar en serio de pasarse a Cambiemos es más el tono ya al final fue de respeto no de chanza ni de risas por supuesto que una vez finalizado el recorrido y la gobernadora haber partido en avión cada uno siguió su rumbo ya no en la Comisión sino en los vehículos que habían quedado precisamente en la aeródromo y esto esto que se sabe desde el año 2016 es lo que hace que a través de pautas generen estas dudas no de que estas circunstancias tienen una mancha de origen aseguran y empiezan a sacar una serie de calificativos porque si usted lee la nota tiene un tubillo a pautas publicitarias y a defensa exclusiva de un sector en declaraciones del propio intendente en la palabra punto info el jefe comunal salió esta mañana a desmentir los rumores que hablaban de un supuesto enojo con la gobernadora no sé de dónde sacaron esas declaraciones que uno tenga posturas diferentes no significa que esté enojado remarcó que tiene diferencias con el gobierno provincial por la ley de presupuesto porque es violatoria de la autonomía municipal ya que obliga a las comunas a bajar el déficit fiscal de 15 puntos a 8 pero admitió que deberán de todos modos aceptarla y cumplirla y esto esto que es la realidad como se tapa el sol con las manos ahora la realidad es otra la realidad es la que transciende como decía el amigo del intendente conocido nuestro circunstancial fue muy claro fue muy concreto como habitualmente se dice el estimado intendente está haciendo mucho ruido y significa que debe estar en el camino correcto las mismas palabras repetidas una y otra vez bueno quizás un fanático del intendente vaya a saber y que lleve adelante el accionar por estas horas lo que está sucediendo es algo muy simple más allá de las quejas que se tengan en cuenta por parte del intendente en esto de bueno bajar el déficit como se le dijo en toda la provincia de buenos aires de un 15 a un 8 hace que el recorte sigue a cada uno de los municipios ayer contábamos la foto que estaban en matutino locales diarios de agencias provinciales de noticias y se veía a tres intendentes gay se escribe así gay de cambiemos y de la ciudad de bahía blanca el intendente lungui de cambiemos y de tandil y el intendente facundo lópez y hacía mención en el título los intendentes y los recortes en la política bueno tendremos que seguir explicando la aceptación de la renuncia del intendente los titulares ayer eran nueve funcionarios menos el ajuste en la política quizás ese sea el motivo que parece que más allá de las opiniones políticas ideológicas si usted quiere los intendentes están haciendo lo que hay que hacer bueno en realidad fue las palabras del presidente que evidentemente la gobernadora que estaba presente en la reunión hizo mención a lo mismo en la gobernadora lo he reiterado esto hizo mención a un dato preciso la provincia se endeuda para obras públicas en dólares pagando tasas altas hoy ya se bajó la calificación y ahora que los nuevos créditos de la provincia comiencen a ser con tasas más baratas es que estaba una provincia fundida esta es la realidad los créditos internacionales tienen un tope y dice mire la calificación hace que sea esto y se endeuda con bonos de la provincia y hay municipios como el de la Matanza que tienen en plazo fijo 1500 millones de pesos pero que exige a diario a través del año a año bueno que no alcanzan a pagar los sueldos bueno usted ya sabe lo que pasa en la Matanza y la gobernadora fue concreta todos los bonaerenses nos endeudamos por obras públicas para abonar o no generar déficit en cada uno de los municipios siempre y cuando no haya municipios que les sirva para la bicicleta financiera no la nombró a Magario pero quedó en claro por eso el reajuste o el ajuste que deberá hacer no solo la provincia las provincias y los municipios es una realidad y que el intendente la haya llevado a la práctica quizás sea el mayor dolor de muchos porque hay que tratar el presupuesto y en el tratamiento del presupuesto estará o se notará esta disminución de los gastos políticos que hará Cambiemos FE Cambiemos UCR con el presupuesto que es la orden de la gobernadora ellos también acaptarán la orden de la gobernadora bueno ya están pidiendo presidir nuevamente el consejo deliberante palabra de Agüed que ya deja la función y ya queda con un cargo bueno en el puerto ¿no? que fácil es conseguir laburo a mucha gente otros se lo pasan toda la vida buscando un buen trabajo pero bueno es parte de de la política lamentablemente de la vieja política y todo esto genera un problema y grave ¿qué función va a cumplir el actual presidente del consorcio y concejal electo? ¿dejará el puerto y se dedicará a ser concejal? ¿dejará de ser concejal y seguirá presidiendo el puerto como es actualmente no asumió como concejal pero sí como en el puerto? ¿o hará como Agüed dos funciones a la vez? estas son las cuestiones verdaderas de fondo si la vieja política que es lo que dijo Macri palabra más palabra menos tiene que ser captadas y aceptadas por quienes conforman cambiemos fe cambiemos pro en todo el país bueno están en una encrucijada y nadie quiere volver al llano y nadie quiere volver al llano está claro que quizás en estos momentos este accionar este tema hace que comiencen los trascendidos de este tipo y evidentemente esto genera estas verdaderas situaciones de duda bueno el 725 me mandó un mensaje es un dedo de ok ¿qué querrá decir que estoy diciendo verdades? bueno 7 horas 25 minutos 13 grados 9 décimas la temperatura